No soy más que tú, tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías, es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves justo en la pared, hago chascha Si aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo y caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso, para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves justo en la pared, hago chascha y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Si tal vez tú traes alguna invitada, si se pone pesada, no te deja en paz Una mano helada sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más Cuando crees que me ves justo en la pared, hago chascha y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves justo en la pared, hago chascha y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar